En esta lección vamos a aprender sobre los mecanismos y movimientos básicos para empezar a desarrollar una buena técnica con las baquetas. El mayor propósito de desarrollar buena técnica en el timbal es para poder expresarnos libremente con instrumentos de una forma cómoda y saludable. Así que empecemos hablando sobre cómo aguantar las baquetas para empezar a ejecutar golpes de una manera fluida y relajada. Debemos empezar visualizando que las baquetas son simplemente una extensión de nuestros brazos y manos a la hora de tocar. Así que empecemos con nuestros brazos a los lados de una forma relajada. Ahora subamos las manos al instrumento. Pongamos atención a la manera que las manos caen naturalmente sin esfuerzo alguno. Esta es la forma natural que debemos tratar de mantener a la hora de tocar. Los brazos relajados y las palmas de las manos mirando hacia abajo. Ahora aguantemos la baqueta. Esta posición de la mano se llama German Grip o el Grip alemán. Puedes ver que nuestras palmas miran hacia abajo y todos los dedos tienen contacto con la baqueta. Otra posición que tenemos es el French Grip, el Grip francés, que es con las palmas casi paralelas. Este grip nos puede servir mucho para tocar con más control en situaciones de poco volumen y como requiere más el uso de los dedos, también nos ayudará a mantenernos relajados a cierta velocidad. Mi grip favorito para tocar el timbal es algo entre el alemán y el francés. Con las palmas no exactamente paralelas ni tampoco exactamente uniformes con el parche, esta posición nos permite la versatilidad de poder tocar con mucha dinámica y obtener los diferentes sonidos del timbal. Tú mismo vas a ir viendo cuál grip prefieres a medida que vas desarrollando tu técnica. Ahora busquemos sentirnos cómodos con la cantidad de presión que utilizaremos para aguantar la baqueta. Deben ir principalmente estos dedos, el índice, el dedo del medio y el pulgar. A este mecanismo le decimos el fulcro, ya que es el punto de equilibrio. La cantidad de presión que aplicamos desde aquí y luego desde nuestros dedos va a ser la llave para mantenernos relajados y a la vez aprender a controlar la baqueta. Encontrar la cantidad de presión exacta es un asunto muy personal y va a depender mucho de tu propia técnica tanto como lo que requiere el tipo de golpe o sonido que deseas obtener. Empecemos simplemente haciendo unos golpes relajados sin preocuparnos mucho por el sonido. Aquí vamos acostumbrándonos al peso de la baqueta. Las baquetas como tal, siendo de madera, rebotan naturalmente en varias superficies. Si no se han suscrito al canal de Conga Chops, aquí en YouTube, we post un nuevo preview cada semana. Y si no se han visitado el CongaChops.com membership, puedes grabar un free trial y obtener instantáceos a buncha exclusivas de cursos, lessons y loops. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!